Vuelvo al sol Vuelvo al sol Sueño al sol Immensa luna Cielo al revés Vuelvo al sol Tiempo abierto Y su después Vuelvo al sol Su bien agente Su dignidad, sueño el sur, como te quiero por la etimidad, te quiero sur, te quiero sur, te quiero sur. Te quiero sur.